Tómalo, tómalo, tómalo Requequeque, te rebebe, te rebebe, santa la baja Ahí está sobre ti, ahí está sobre ti Ahí está, ahí está, cuba con esa joven La blusa blanca, traigan Y más anda aquí más Vamos, búsquelo, búsquelo Dios está haciendo milagros aquí poderosos Vamos, búsquelo Gracias Jesús Espíritu Santo Mira mi hija, ¿qué pasó contigo? Yo puedo tener mi joven Y no puedo tener papi Y en esos momentos de pura niña que se vio por su adoptación Y tiene la sogra Y quiero tener otro bebé En esos momentos de codigadura de trompa tenía En esos momentos que reconstruyó mis trompa Alguien aquí está entendiendo lo que está pasando La damasota Ella se operó y se sacó sus trompas Y ella está sintiendo que Dios se la ha puesto de nuevo No, 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 yo no sé si alguien aquí está sintiendo ¿Alguien entiende aquí lo que le estoy hablando? ¿Y qué sientes? ¿Qué sientes? Siento que estoy llena nuevamente ¿Perdón? Siento que estoy llena nuevamente Siento que estás llena Sentías el vacío en esa área de tu vientre Y ahora siente que hay algo nuevo ¿Alguien aquí puede darle gloria a Dios? Ve al médico mañana que se va a sorprender el doctor Porque ya Dios lo puso ¿Alguien le puede dar la gloria a Dios? ¡Ay, Sama!